No, no, es el colmo que de frente de mi casa hayan robado. Pero ya tomé una opción, voy a comprarme una pistola. Un arma no es la solución, Paco. No podemos combatir el crimen rebajándonos a su nivel. Ah, sí, mi señora. Pásemosle el carro por encima y sacámosle el ojo con un lancho. Y no estaba pensando con claridad. ¿Ves, Amparito, por no usar tu lado izquierdo y analítico de tu cerebro? Bueno, pero ya opté por esa solución. Ustedes también deberían comprarse una pistola. No, Paco. Tiene que haber una manera más humana de proteger nuestra casa. Ya sé, mi amor. Compramos un perro guardián. Ay, sí, qué buena idea, un perro guardián. Sí. Nosotros tenemos un perro guardián, Amparito. Mira, Perito, mira, hay trucos en la casa. Escucha, Félix. No, 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 no.